Calcino, si, ya te digo Si me bajo aquí, que vaya Munición Píldora, toma Mira, mira, mira Mira que es un chunel Eh, es un culillo Que chunel, que chunel Tan, tan Tan, tan, cao Venga, no paréis Esos los de ONU, no me recuerde Ay Sí, es como me gusta Un patinaje Mierda, acá Mierda, que si no Entra, que entra Que entra, no tienes como Que entra, no he valido Que me ve, dice Mierda, que lo tienes a mí Dejad de un arma a todos ¿Qué tal de caer? ¿Por qué no? ¡Toma! Toma Ay, no me quedan Pueblo aquí a monta Para ver Disparancia ¡Qué bien está! Listo, aquí, aquí Munición, munición, armas Aquí, aquí Aquí, aquí Munición, armas